Se trató una reunión entre representantes de la Secretaría de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano en representación del Poder Ejecutivo con los concejales que conforman el Consejo Deliberante con el fin de acercar puntos e interactuar en cuanto a la potencial reglamentación de transporte de pasajeros a través de plataformas digitales. Ellos manifestaron lo que vienen trabajando y desde el Poder Ejecutivo abordamos dichos puntos con el fin de buscar la reglamentación que mejor se adapte a las nuevas necesidades. ¿Qué aporte se hizo desde la Secretaría? Desde la Secretaría planteamos nuestro posicionamiento en cuanto a la antigüedad de los vehículos que estarían habilitados para prestar este servicio. A su vez también hicimos mención en el foco de toda esta iniciativa que es ni más ni menos que resguardar a los usuarios y también a los conductores que hacen uso de esta actividad con el fin de que se dé cumplimiento a todas las normas de seguridad vial y prevención a modo de lograr un ordenamiento en la calle y que esta nueva incorporación no distorsione la dinámica actual. ¡Gracias!